Sí, en 1996 se publica un opúsculo de mi autoría titulado Ideario de Liderazgo Ecuatoriano en el Exterior. Aquí hay personas muy distinguidas que nos acompañan, como Alberto Cresco, como Pablo Calderón y el público, que participaron en la organización de elecciones simbólicas, que expresaban la voluntad política que tenían en teniendo los ecuatorianos de volar en el exterior. Obviamente, a las clases dominantes, a los partidos políticos tradicionales, no les conviene que nosotros votemos, porque aquí en Nueva York podemos poner y quitar presidentes. Esto es como la parroquia febrero del Cordero de Guayaquil. Aquí, Nueva York. Gracias.